Hola soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 150 del manga de Shinsaw Man. Que de verdad en esta ocasión se puso terrible, ya que no puedo creer lo que le siguen haciendo a Denji. De verdad es que entre él e Itadori siguen compitiendo por los protagonistas que más sufren en la historia. Pero lo que le hicieron a Denji en este capítulo no tiene nombre, ya que si parece que hemos perdido a Niako y a los perritos. La verdad es que Barnes es incluso más despiadado que Machima, ni Machima se habría atrevido a tanto. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 150 está titulado el siguiente sueño, ya que si también en este capítulo tenemos algo positivo que es el regreso de Poshita. Preguntándole a Denji cuál será su siguiente sueño, y bueno lo descubriremos en este episodio. Pero bueno ahora sí como recordaremos en el capítulo anterior se nos mostró que todo se encontraba en un caos. A lo que Nayuta y Denji decidieron que tenían que regresar a casa para darle de comer a sus mascotas. Ya que había pasado bastante tiempo sin que pudieran ir por ellos. De esta manera a pesar de que Fumiko se puso en contra, obviamente Nayuta no podría permitir que sus perritos pasaran hambre. Por lo que ella junto a Denji se dispusieron a regresar a casa. De esta forma observamos como Denji y Nayuta comienzan su travesía dándose cuenta de que al parecer esto es muy normal para las personas. Es decir a pesar de que todo está en un caos, hay muchas personas que caminan tranquilamente al trabajo. Lo cual de verdad me sorprendió bastante. Aunque también hay que entender que ellos viven en un mundo de demonios. Por lo que básicamente cualquier día podrían morir y supongo que muchos de ellos ya están acostumbrados. Además de que tienen que seguir cumpliendo con sus deberes. De esta forma vemos como mientras la gente va al trabajo, en el fondo se están recogiendo los cuerpos provenientes del conflicto. De esta manera tanto Nayuta como Denji están muy sorprendidos por la situación. A lo que Nayuta se preocupa ya que dice que si las cosas siguen de esta forma, al parecer ella va a tener que ir a la escuela al día siguiente. Claro que si, estos si son conflictos. De esta manera Denji al darse cuenta que a pesar de que todo lo que ha ocurrido las personas siguen teniendo una vida normal. Él comienza a imaginarse la suya, es decir cepillándose los dientes junto a Nayuta. Además de sacar a pasear a sus perros. Ya que recordemos que la convivencia con ellos y con Nyako siempre fue demasiado profunda. De esta manera Denji comienza a decir. Es verdad, debemos volver cuanto antes a la normalidad. A casa, esto es lo que siempre he querido. Ya no hace falta que me transforme en Chainsaw Man, ¿verdad Pochita? Ahora mismo no podría ser más feliz. De esta manera vemos como Denji pisa a un cuervo que se encontraba en el suelo para posteriormente pasar a una especie de limbo donde puede tener una conversación con Pochita. A lo que Pochita le dice. Parece que nuestro sueño se ha hecho realidad. Y Denji simplemente dice pues si. Ya que como recordaremos a final de cuentas. En la primera parte de Chainsaw Man el sueño de Denji siempre fue tener una vida normal. Y al parecer en este punto finalmente lo ha conseguido. Pero a pesar de todo él sigue sintiendo que algo le falta. Ya que si logró su sueño pero las cosas no están bien. A lo que Pochita finalmente le da la respuesta a todo esto. Ya que después de que Denji afirma que ha cumplido su sueño Pochita dice. Entonces Denji ¿cuál es el siguiente? Dejando bastante sorprendido a Denji el cual pregunta ¿el siguiente? Y Pochita responde. ¿Un montón de chicas? ¿Dinero? Pero en ese momento Denji dice. Ahora quiero convertirme en Chainsaw Man. Así es a pesar de que Denji se había estado reprimiendo lo más que pudo. A final de cuentas frente a Pochita tuvo que liberar su verdadero deseo. Es decir convertirse en Chainsaw Man. Y hay que recordar que Pochita siempre va a estar ahí para apoyarlo. Por lo que a final de cuentas el sueño de Denji se va a hacer realidad. Además de que también con lo que veremos a continuación. Creo que Denji no tiene otra opción más que transformarse. Ya que ahora si pasamos a ver un escenario realmente terrible. Y es que Denji y Nayuta se percatan de que todo su edificio de apartamentos ha sido completamente quemado. Mientras que obviamente mientras ellos están sorprendidos. Observamos que Nayuta se pregunta. El gatito y los perritos. A lo que Denji sale corriendo a máxima velocidad hacia el fuego. Hasta que alguien le pone el pie. Haciendo que Denji se tropiece. Para demostrarnos que al parecer aquel personaje es el mismísimo Barms. Que dice sabía que nada iba a aprender tanto como tu familia. Dudo que matar a Asamitaka hubiese provocado estas llamas. Al fin y al cabo a ti ni te va ni te viene. Y con una sonrisa completamente macabra. Barms dice. Los gatos y los perros arden mucho mejor. De esta manera antes de que Denji pueda reaccionar. Observamos como Barms comienza a recibir una gran cantidad de disparos. A lo que si al parecer Fumiko junto a algunos agentes de los Devil Hunters aparecen. Diciendo. Acribíllenle la cabeza y las manos. Tiene el gatillo demoníaco en las muñecas. Pero lamentablemente a pesar de que el ataque sorpresa parecía estar funcionando. Observamos como aparece el demonio de látigo a las espaldas de estos agentes. Destrozándolos prácticamente a todos. De hecho creo que en la escena que vemos la única superviviente es la mismísima Fumiko. Ya que obviamente si va a morir va a ser de una manera más terrible. O al menos eso creo. De esta forma el capítulo termina con la frase. Una orgía de sangre, vida, rabia y locura. Mientras simplemente se muestra una sonrisa. Terminando de esta manera el episodio. Y en que cabeza tan despiadada cabe esta historia. La verdad es que este es un escenario completamente terrible. Pero bueno vamos por partes. En primera instancia la aparición del demonio látigo. Ya que si justamente en capítulos anteriores habíamos visto como Quan Chi le cortó la cabeza sin ningún problema. Y parecía que esto se había acabado. Pero la realidad es que no es así. Parece ser que la regeneración de los híbridos es bastante elevada. E incluso después de perder la cabeza ellos pueden recuperarse. Honestamente esto me dejó bastante sorprendido. Ya que su regeneración es altísima por lo que no cualquiera va a poder derrotarlos. Obviamente el encargado de hacerlo va a ser Denji o Nayuta. Pero de cualquier forma me sorprende que estos sigan en pie. Por lo que si ya apareció el demonio de látigo. Supongo que van a aparecer también los otros híbridos. Que habían sido eliminados por Quan Chi. Así que los problemas simplemente van a incrementar. Pero bueno justamente como hemos visto anteriormente. Parece ser que el despertar de Shine Sauman es inminente. Ahora si dudo mucho que haya alguien capaz de contenerlo. Ya que lo que le han hecho a Denji no tiene nombre. La verdad es que incluso yo estoy enojado por lo que han hecho. Y es que honestamente se cruzó una línea. Shine Sauman siempre tuvo límites. Es decir puede matar a personas sin ningún problema y nadie se va a quejar. Pero con los animales no se habían metido. Así que honestamente este escenario me parece desgarrador. Y creo que Denji va a entrar en modo John Wick. Así es va a acabar con todo y todos los que causaron esta tragedia. Además de que hay que recordar que también Nayuta va a estar completamente furiosa. Yo creo que Barms y los híbridos han cometido un terrible error. Sé que tal vez podrán ser inmortales por lo que hemos visto. Pero honestamente creo que van a pagar muy caro haber hecho todo esto. De cualquier forma he visto a muchos que todavía tienen esperanza. Y es cierto hay que tener fe en que realmente esto sea un engaño. Y realmente Niaku y los perritos todavía sigan con vida. Tal vez Fumiko o alguien de los Devil Hunters. Logró salvarlos antes de que se incendiara todo esto. Tal vez es Warman que recordemos que tenía sus dudas con respecto a seguir órdenes. Pudo haber intervenido diciendo que esto era cruzar la línea. Honestamente si tengo algo de fe. Ya que no está 100% confirmado que Niaku y los perritos estuvieran en ese lugar. Espero que los hayan salvado de alguna manera. De cualquier forma lo que veremos de Denji a partir de ahora va a ser una completa locura. Además de que me pregunto si después de que Denji dijera a Poshita que su siguiente sueño era convertirse en Shineshauman. Ella decidirá darle todo su poder. Ya que recordemos que hasta el momento Denji no había logrado la transformación al 100% de Poshita. Es decir el Shineshauman negro. Pero es posible que después de que Denji le dijera su sueño a Poshita. Esta le permita recibir todo su poder. Además de que otro factor muy importante es que como recordaremos. Debido a la invasión de los Shineshauman el poder de Denji a la hora de transformarse va a ser totalmente colosal. Por lo que si se viene una nueva forma de Denji. Y honestamente tengo muchas expectativas con respecto a lo que puede ocurrir. Lamentablemente el próximo capítulo va a llegar en dos semanas. Pero ahora si de verdad me quedé con muchas ganas de verla a continuación. Sobre todo porque quiero venganza. Quiero que Barm sufra lo más posible. Así que Denji te lo encargo. Además de que ahora si le permito a Nayuta convertirse en Máquima para cobrar venganza. Actualmente estoy a favor del fin de la humanidad si es necesario. Para que Denji y Nayuta causen la destrucción que ellos quieran. Se lo merecen. Pero ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Aceraptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, The Loco Steve, Doctor Blast, Toys Alcojo Gamers, Geraldo González, Oka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Haciel GL, CaboJat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.